bueno señores como siempre bienvenidas y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la gran bienvenida a las amigas y a los amigos del signo de cáncer vamos a ver cancer y a la cancer y a lo que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan el día cáncer vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot la primera carta la carta de la luna la carta de la luna el 4 de espada y la cáncería de la cáncería no mira cuando él me sale estoy bien interesante en la carta de la luna con el 4 de espada ok y la carta de la sota de espada estaba completando porque me llama mucho la atención porque más allá de que cuando vemos la carta de la luna con el 4 de espada tenemos que protegernos porque estamos rodeados de personas muy negativas de personas envidiosas personas conflictivas el 4 de espada habla de una mala energía de una mala vibra que nos rodea también debemos entender mira cáncer habla con tu hija o habla con tu hijo te voy a decir algo esta carta habla el 4 de espada la carta de la sota de espada y la carta de la luna de una de un enfrentamiento dentro de una discoteca dentro de un bar dentro de un restaurante dentro de algún sitio cuando yo veo la carta cuando yo veo estas cartas lo primero que te voy a decir cancer y a la cáncer ya no habla con tu hija habla con tu hijo habla con tu nieta o habla con tu nieto porque te vas a enterar que va a tener un problema una discusión o un enfrentamiento en una discoteca en un bar en un restaurante en un club en algún espacio de esos de fiestas o reuniones puede tener un fuerte enfrentamiento y también dile que tenga mucho cuidado si va a una fiesta va a una reunión va a una discoteca y le colocan algo dentro de la bebida o mira revisa si tu hija o tu hijo o tu nieto o tu nieto tiene problemas con la bebida de repente cuando toma cuando bebe se le mete alguna cuestión espiritual se transforma y puede ocasionar un caos o un problema esta carta es bien interesante cáncer porque tú puedes tener una hija o un hijo que cuando se pone a tomarse lengua se le mete una entidad una espiritualidad una nieta un nieto alguien de tu familia también tiene que tener cuidado en discotecas en fiestas en reuniones con grupos porque la bebida se descontrola lo pone a pelear a discutir se pone agresiva se pone agresivo o cuidado si tienes una hija que se pone a tomar se pone sabrosita empieza a a dejarse llevar por sus instintos y empieza a tener problemas con alguna otra mujer porque no le gusta lo que está viendo usted me entiende lo que yo le trato de decir aquí hay que tener cuidado con los hijos que puede haber un fuerte problema con esta situación y también habla la falta de respeto de los hijos hacia el padre y a la madre 8 de copa reina de copa 7 de espada aquí canceriana canceriana canceriano aquí hablan las construcciones intestinales a que abre los problemas del colon el 7 de espada con la reina de copa y el 8 de escados de copas a ver aquí ahora también de un resentimiento el 8 de espada con la reina de copa con la reina de copa con la reina de copa y el 7 de espada evita comer o evita dormir después de comer y nace un poquito las embolias nace las obstrucciones intestinales los problemas estomacales la gastritis la acidez el 8 de copa la reina de copa y el 7 de espada mira cáncer eh cuidado si a tu casa llega alguna persona a ofrecerte algún producto algo relacionado mira lo que yo te voy a recomendar cáncer es que no vayas a comprar nada de lo que provenga de la calle y menos que tú sientas que tú presientas que viene tú sabes no de se lo robaron se lo cogieron te lo quieren vender a ti te puede traer un problema legal el 8 de copa la reina de copa y el 7 de espada aquí habla de una madre cáncer yo no sé si tú fuiste abandonada por tu madre o por tu padre o yo no sé si tú te sientes abandonado por tus hijos pero que habla de un 7 de espada con una reina de copa y un mucho de copa que habla de un resentimiento la carta del ermitaño la carta del caballo de espada la verdad cáncer que hay personas mira hay personas que han querido hacerte daño hay personas que han querido como crear un conflicto yo te voy a decir algo tú tienes un grupo de dos o tres amigas que tú siempre has compartido pero hay una de tus amigas que es bastante envidiosa quisquillosa le gusta crear chisme le gusta crear polémica aléjate de esa persona yo siento también canceriana canceriano que últimamente te sientes como enferma como enfermo la carta del ermitaño con la carta del caballo de espada y te voy a decir algo alguien se fue de tu lado alguien te dio la espalda y tú por eso te estás tú tú por esa situación te deprimes porque tú sientes que alguien se fue de tu lado se fue te abandonó te dio la espalda y eso te causa como una depresión como una ansiedad 3 de oro vas a recibir un dinero y es posible que el día de hoy salgas a hacer algunas compras a la calle hoy amiga y amigo del signo de cáncer es posible que salgas a hacer algunas compras a la calle yo siento que vas a cobrar un dinero unos 100 unos 150 dólares vas a cobrar un dinero y con ese dinero lo vas a agarrar para comprar algunas cosas que necesitas en tu hogar comidas insumos el 3 de oro prepárate porque en unos 18 días aproximadamente vas a ir a una fiesta a una reunión y vas a tener que comprarte una ropa la carta de los enamorados la carta del 6 de espada la carta del 6 de oro mira cáncer yo siento que cáncer yo te pregunto algo no te provoca estar con tu pareja tienes dudas de tu pareja sientes que tu pareja a mi la carta de los enamorados con el 6 de espada no me gusta porque aquí habla de problemas dentro de la relación aquí habla cáncer que opinarías tú si tu pareja tu pareja constantemente te evita qué opinarías tú si tu pareja te busca para estar contigo para compartir contigo para tener relaciones y tú constantemente lo evitas o la evitas qué pensarías tú cuál sería tu respuesta es que no tengo ganas es que no me provoca tú piensas que esta persona no le provoca tiene problemas o tiene ansiedad o está pasando por alguna situación tiene los niveles bajos o simplemente ya está compartiendo con otra persona cuál sería la respuesta que tú tendrías porque el 6 de espada con la carta de los enamorados hay que hablar de un vacío emocionado qué pasa cuando esta situación sucede no me provoca no quiero estar o como yo estoy con otra persona no me provoca estar contigo sería eso cuál sería la respuesta qué pensaría usted la carta de la muerte la carta de la sota de oro mira cáncer hay una hija hay un hijo que se te va a ir al extranjero que se va a mudar la sota de oro y la carta de la muerte esta carta habla primero que tienes una hija o un hijo que va a comenzar a trabajar va a comenzar un proyecto va a comenzar una nueva actividad en su vida o se va para el extranjero o se va de viaje así que prepárate la carta de la muerte también con la carta de la sota de oro esta es una carta donde tu hija o tu hijo o alguien de tu familia va a montar un negocio un proyecto viene en puerta la carta de la muerte obviamente dice que en cualquier momento te vas a enterar de la pérdida física de un conocido y aquí habla las enfermedades como la artritis los dolores musculares los dolores en los huesos la falta de calcio aquí habla también que a veces tu sientes como una sombra como una espiritualidad tu sientes que de repente estas tranquilo con mucha energía y de repente como que si la energía se te va tu sientes como que si la energía se te viene abajo amigas y amigos del signo de cáncer vamos a darle like al video y vamos a compartirlo me gustaría que me apoyaran compartiendo el video y dándole like tu número de la suerte canceriana canceriano cáncer vino cáncer ha estado viniendo bien pero hoy vino un poquito pesado y quería que por favor me contestaran esa pregunta cáncer vámonos con Leo con Leo con Leo con Leo